y seguimos de regreso con todos ustedes como les exhortamos hace unos minutos apenas nuestro compañero roberto neri se encuentra en vivo y en directo desde la isla de puerto rico jenny la isla del encanto así es para traernos todas las incidencias de lo que es la serie del caribe así que vamos a ver si lo tenemos listo para conectar de manera inmediata con él vamos a ver hola roberto cómo estás hola hola veloz cómo está súper bien y tú sí muy bien buenos días república dominicana buenos días a todos los televidentes que están conectados en este momento a través del toque del mediodía su primo roberto neri desde aquí desde la isla del encanto puerto rico haciendo esta cobertura especial para todos nuestros seguidores y televidentes tiempo y aquí estoy con con mi hermano ramón vargas quien es un empresario radicado en los eeuu y que está aquí apoyando el equipo dominicana tu primera vez buenos días vargas cómo estás cómo te sientes tu primera vez que una serie de caribe muy bien mi hermano primeramente buenos días un gran placer estar aquí con ustedes gracias por la primera vez este mi cuarta serie consecutiva la primera fue en julieta méxico luego guadalajara a qué te dedica los eeuu salvo que tiene una empresa ya en una empresa fue un empresario orgullo de la república dominicana en eeuu nosotros tenemos una compañía que se llama lo que se llama procesamiento de tarjeta de crédito y lo que en San Domingo le dicen cajeros automáticos ATH allá le decimos ATM esos son esos son los cajeros que están en las diferentes bodegas supermercados e incluso hasta algunas avenidas de 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 Nueva York ahí en esta carrera supermercados, restaurantes, discotecas y así sucesivamente todo negocio que necesite de un cajero automático para poder brindarle el servicio a su cliente para que no tenga que salir del establecimiento ya de sacar el limón en el cajero y eso claramente el servicio al cliente y le incrementa el flujo del efectivo en el negocio una pregunta eso lo que se puede usar con cualquier tipo de tarjeta de crédito de cualquier banco o sea yo con una tarjeta de república dominicana de cualquier banco puedo retirar de esos cajeros automáticos que tú presides es correcto, siempre y cuando sus bancos se lo permiten tener la cuenta bueno excelente, puede ser con tarjeta de crédito o tarjeta de débito puede ser con tarjeta de crédito, por lo regular se usa la tarjeta de débito pero hay algunas tarjetas de crédito que permiten retirar una cantidad de dinero bueno excelente y como ha estado aquí en Puerto Rico, bueno Domenicata 1 y 1 bueno hoy vamos contra Colombia y nada, estamos enmarcados 1 a 1, solamente Venezuela, está 2 y 0 después están todos 1 y 1 y me parece que Colombia es que está Roberto, ¿podrías acercar más el micrófono hacia el invitado que no se percibe bien lo que dice? ok gracias por la oportunidad, ya estamos en Nueva York trabajamos en Nueva York, son actividades estatales y se pueden comunicar con nosotros en el 718-844-1122 repito, 718-844-1122 para comunicarse, ¿cómo se llama tu empresa? Globus CAC, KCM de Manchester Globus CAC, eso para las personas que quieran distribuir, que quieran colocar cajero en su negocio colocan cajero en su negocio y los verifones para el procesamiento de tarjeta de crédito bueno, ahí está señores, ya ustedes saben, un dominicano residente en los Estados Unidos para que nuestro hermano, estamos en vivo ahora para el programa sí bueno, Veloz, ya te escuchaste este es un dominicano que nos lleva de orgullo que viene a apoyar aquí aquí hay muchos dominicanos que vinieron independientemente ¿de qué parte de la república eres? ¿de qué parte de la república eres? de la capital eres de Santo Domingo ok sí, sí de Alma Rosa II la gente de Alma Rosa, un saludo a mi gente de Alma Rosa mira, eh, eh, eh ¿cómo es? a Miledy López ah, Miledy López, ¿a quién más? Miledy López y Pablo Ávalo de allá en la república dominicana ah, un saludito de parte de Ramón Vargas jajaja bueno, mira, eh, me lo que decía que hay muchos dominicanos ahorita no vamos a conectar en el segmento de deporte sí porque, eh, tenemos algunas entrevistas que hicimos recién llegamos aquí, eh, con Carlos Paulino también nuestro colega y compañero Juan José Rodríguez ha hecho algunas entrevistas a los peloteros dominicanos eh, sobre su condición, sobre el mismo partido eh, por ejemplo, a Junetsky Maya y a otros, eh, peloteros, eh, que están jugando por nuestro por nuestra república dominicana aquí todos somos dominicanos aquí no es gigante, no eliceno no, claro así es aquí somos todos dominicanos y ahorita me voy a conectar posiblemente o de aquí desde el hotel estamos ahora mismo en el hotel pero ahorita nos trasladamos hacia el Girambiton es, eh, donde se está llevando a cabo la serie del Caribe dos mil veinte que vamos a hacer dos mil veinte y vamos por la corona número veinte así es mira, una pequeña preguntita tú que has tenido la oportunidad, ¿no? de ver, eh, desde el lugar de los hechos lo que ha ocurrido sabemos que en Puerto Rico había una pequeña disfuntiva sobre si se iba o no a celebrar la serie del Caribe a raíz del sismo que lamentablemente, pues, afectó la isla el pasado mes de enero ¿cómo sientes tú el aura? o sea, ¿hay algún declive en los ánimos? ¿cómo está todo eso por allá? mira, en realidad los temblores de tierra han estado mayormente en la parte sur sur de Puerto Rico aquí en San Juan realmente se sienten cuando son muy fuertes bueno, incluso en la República Dominicana se han sentido temblores que se han se han provocado aquí hubo uno de 4.7 que se sintió sí se sintió aquí en San Juan pero la gente incluso yo he hablado con algunos puertorriqueños incluso dominicanos que viven aquí en Puerto Rico y me han dicho que sí que ha sido un poco temeroso pero que realmente eh eh aquí en San Juan no se ha sentido tanto sí en la parte sur esto conlleva a que eh el peligro acecha porque las infraestructuras se van deteriorando sí, claro hoy eh nos comunicamos con el consul eh Frank Gruyón Franklin Gruyón a ver si podemos eh hacerle una entrevista eh allá mismo en el estadio vamos a ver si el día de hoy o mañana pero ya se sería enlatada porque no creo que que pueda coincidir con el horario además tenemos un contenido hoy y esta semana muy cargado allá en la en el programa pero si la gente está temerosa e incluso oh 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 déjame darte este dato eh eh veloz y jen la 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 generación x como se conoce o sea la nueva los jóvenes los millennials si los millennials me han dicho mira para nosotros es algo nuevo porque no habíamos experimentado por ejemplo el ciclo maría que pasó por aquí que fue devastador total pero tampoco los temblores para esta nueva generación es algo nuevo nunca habían vivido ni un ciclón ni estos temblores o sea que ellos están temerosos tienen miedo me han dicho en varias ocasiones Emito ven por aquí tenemos a Emito Castillo también que anda con Emito ven por aquí que estamos en vivo aprovechar el programa Emito que está patrocinando con mis sopita de distribuidora Emito un orgullo de San Francisco esta mis sopita la puede encontrar en cualquier colmado de la República Dominicana ven tengo a Emito para acá Emito es medio temeroso para las entrevistas pero mira Emito ven da la vuelta siénteme aquí Emito Castillo Emito Castillo lleva 19 series del Caribe o sea que prácticamente es uno de los fundadores de la serie del Caribe Emito Castillo de distribuidora Emil en vivo para la República Dominicana a través del programa El Toque del Mediodía ¿Cómo te sientes? 19 series del Caribe consecutivas nos sentimos muy bien aquí en Puerto Rico gustando la corona número 90 de la República Dominicana y muy feliz de estar en la como tú lo dices la número 19 del Caribe desde el 2002 hasta la feña Háblame Emito de 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 distribuidora Emil que ya tiene varios productos pero entre ellos un producto que está metiéndose en el gusto popular Misopita 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 sería diría Frankie Mirabal con dobles fetas Misopita es una de Honduras tanto papu y rica donde la tenemos colocada en los principales puntos de venta en la República Dominicana tiene varios sabores sabón pollo sabón pez sabón camarón camarón picante gallina criolla y pollo picante esperemos que el mercado dominicano la acepte como hasta ahora va creciendo es un producto que para esta época de fluido es un buen es un buen producto y esperamos que Emito háblame a la serie del Caribe como tú ves las expectativas del equipo dominicano representado por los Toros del Este crees tú que nos llevamos la corona número 20 sí yo creo que sí el equipo está muy compacto tiene buen picheo el bateo ha estado ha estado decente pero esperamos que que esos bates despierten un poquito más ayer fue algo de suerte que que no ganamos ese juego bueno en el último de Mohini estuvimos a jaque mate ahí de poder hacer el rally y dejarlo en en el terreno al equipo de Venezuela eso fue suerte ahí que no ganamos ese juego pero nada hoy es otro día hoy vamos con Colombia y esperemos estar en en la serie final y luego en la final y ahí te van la corona número 20 bueno gracias a Emito Castillo de Hora de Mil y su producto sopita con doble zeta cuando te vean sopita con doble zeta compra la que es de un franco maconizano que está importando este producto un producto de calidad ya lo he probado y un producto de muy buena calidad así que nosotros nos despedimos porque ya nos vamos en el autobús hacia el estadio con Luis para llevarle a todos los pormenores de esta cobertura especial de la serie de Cadive San Juan 2020 agradecer como siempre a las personas que están haciendo posible esta transmisión que suprimos Roberto Neris como debe de ser en la ciudad y en la ciudad muchas gracias muchas gracias Roberto más adelante sin lugar a dudas vamos a volver a conectar para saber todas esas incidencias que están pasando desde Puerto Rico yo creo que sí que este año le toca corona república dominicana tenemos que traer esa corona así es para poner más en alto pues lo que es nuestro país así que nosotras ahora te vamos a una pequeña pausa pero te pedimos que no te desconecte porque aún hay más acá en el toque del mediodía